Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Es súper fácil, allá abajo donde dice suscribirte, sí en la cajita esa roja que te sale súper grande Que te va a salir durante todo el video, suscríbete Bueno, como ya les dije, el video de shopping en Hawái es súper largo Y largo, largo como el tamaño de un majá, pero bueno, yo lo corté en tres Empecemos con esta cajita que está por acá y ya yo sé que ustedes saben lo que es Porque, óyeme, blanco y en botella, eso es leche y esto se ve a la legua que es una caja de pehuelo Miren qué lindos están, son de la marca Prada y a mí me parecen súper elegantes A mí me encanta este estilo así bien grande Yo siento que me veo como más elegante, como más sensual, no sé, ¿a ustedes cómo les gustan los espejuelos? ¿Los chiquiticos o los grandes? Aunque ahora los chiquiticos se están usando mucho, déjenme allá abajo en los comentarios Seguimos con esta carterita que está por acá y es una carterita de Louis Vuitton Y miren qué linda está Esta carterita me gustó muchísimo porque tiene los diferentes prints de Louis Vuitton El reverso y el normal que es el monograma No sé si lo pueden ver ahí a detalle Así es normalmente el monograma de Louis Vuitton que es el marroncito oscuro en el fondo Y el marroncito tirando caramelito en las formas de las figuras como son las florecitas y la LV Y ahora tienen esta nueva norma que es al revés Es decir, el caramelo estaría en el fondo y el más marroncito en la LV y en las florecitas A mí esta no me gusta mucho Pero bueno, como soy una coleccionista de Louis Vuitton Tengo que tener piezas clave Y esta es una Limited Edition Se las voy a abrir para que vean qué linda está Y el espacio que tiene Por al lado parece un acordeón, ¿verdad? ¡Wiii! 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 Y miren el strap que tiene Aunque así se vería súper linda también, ¿verdad? Uno la pudiera llevar así Pero bueno, como es muy suavecita Yo definitivamente la voy a usar con este strap que está por acá Engancho de un lado Miren qué bonita es Y claro, la puedes regular por aquí también Vamos a seguir con esta cajita de Gucci Y estos son unos zapatos que yo había estado buscando por muchísimo tiempo Y haberlos encontrado aquí fue como que ¡Aaah! ¡Aleluya! Así que vamos a verlo A ver qué ustedes creen A ver si valió la pena toda la espera Y haber zapateado medio miami buscando Miren qué bellos estos zapatos Son blancos Tienen este elástico por aquí Y tienen la abejita insignia de lo que es Gucci Déjenme mostrarles el otro A mí me encantó ese zapato Y sobre todo ahora para el verano Creo que va a ser un zapato bastante trendy El blanco es esencial en el verano Uno se ve más refrescado Más sofisticado Más fino Ay no sé, el blanco a mí me encanta Y les cuento que son súper cómodos Porque tienen un tacón bastante razonable Así que me veo zapateando bastante con ellos Vamos con esta cajita de Louis Vuitton Y ahora les voy a contar algo A mí me encantan los scarves Las bufandas No sé cómo le llamen en tu país Déjamelo ahí abajo Pero estos tipos chal Tipo No sé cómo se dice Chal no es O sí es chal A mí me encantan este tipo de bufandas Yo siento que hace cualquier ropa Verla más elegante Te viste más Y sobre todo te abriga Porque ahora mismo voy a cualquier lugar Y en todos lados hay aire acondicionado Y uno pesca un cargarro así Miren qué bonito es este Es de un color rosado con brillo A mí me encantó Y sobre todo el diseño que tienen Miren qué hermoso Como pueden ver Es de un rosado Con un rosado viejita claro Rosadito viejo claro Y tiene estos hilos como dorados Con unas flores El diseño está hermoso El material me encantó Y siento que lo voy a usar bastante Por aquí tenemos esta caja de valenciaga Y esto que está acá No lo compré para mí Es un regalo para Puchi Porque bueno Por ahí viene el cumpleaños Puchi Y miren lo que es Estos tenis en forma de nave espacial Que pesan más que un matrimonio mal llevado Son de última colección Y ella les había echado su ojo Y bueno Como es su cumpleaños Lo compro así Pero Dios mío Ustedes no se imaginan lo que pesa esto Es que se me va y todo Es como una lancha Aquí yo fácilmente me puedo montar Y llegar a algún lado Porque a mí no me gustaron mucho Son como feitos ¿Ustedes qué creen? Díganmelo abajo en los comentarios Pero bueno Los ídolos musicales de Puchi Que son Ozuna y Backbone Estos zapatos son los que ellos siempre mencionan Y nada Hay que complacer al esposo de vez en cuando Y aquí los tiene para su cumpleaños Espero que los disfrute muchísimo Que los use bastante Porque estos están bien raritos Ay qué feos están Yo te había visto comprado Y si yo no me lo compro Vamos a seguir con esta que está por acá Que es de Fendi Y esta también me va a gustar mucho Como ya les dije Miren Vamos a hacer una cosa Si a ustedes les gusta también los scarves Las enguataditas estas por aquí arriba Déjenmela ahí abajo Y así les muestro mi colección Miren qué bonita es A mí cuando la primera vez que la vi Me dio la impresión Y dije Ay Louis Vuitton tuvo un tipo de scarf también Con un parecido Déjenme ver si les pongo una fotito por aquí Para que ustedes vean Pero no Después se pueden dar cuenta Que es el logo de Fendi Que es una F para arriba Y otra F para abajo Pero a mí se me pareció muchísimo Muchísimo A esta colección que tuvo Louis Y es tan rica esta Esta no es del mismo material De la Louis anterior Que les mostré Esta es más bien finita Como que me pueden ver No me pueden ver ahí un poquito No sé si con esta La otra si no me podían ver Porque era bastante densa Y bastante gordita Esta yo la pudiera usar Hasta por la mañana Y No sé ustedes Pero a mí me gusta a veces Hasta cubrirme un poquitico Así Y verme un poquitico más Como mística Hay que darle un poco De atracción a la vida Y seguimos con esta bolsita Que está acá Y se pueden dar cuenta Que está en una bolsita De Four Seasons Porque yo estuve En un pasadilla por allá Que me encantó la playa Les voy a insertar Alguna que otra fotito Por aquí también Para que la vean Está hermosa Hermosa la playa De Four Seasons De Hawaii Y ellos ahí Tienen una tienda Súper exclusiva Y tienen una marca Que adivinen Cómo se llama la marca Camila Y es de una diseñadora Australiana Dejen que ustedes vean Está bella Empecemos por el traje De baño Miren qué hermoso Obviamente Rosado Y con mucho Mucho brillo Dejamos este trajecito De baño por acá Para que puedan verlo Miren qué bello está Esto es un cover up O una salida de playa A mí me encantan Las salidas de playa Y sobre todo Combinarlo con los trajes De baño Me encanta Miren esta Qué linda es Esta tiene más bien Está entre los colores Aqua Y al igual que el traje De baño Como pueden ver Tiene colores Muy vibrantes Y con mucho brillo ¿Será que eso Del brillo Es algo de las Camila? Porque a vida Bueno Le gusta el brillo Esta diseñadora también Miren cómo tiene Piedritas Y cositas Por acá tenemos Otro traje de baño Que me encantó El color está genial Y dice La Mer Este traje de baño Simple vista Quizás no diga mucho Pero puesto Queda hermoso Y espero ponerles Una fotito Antes de Ya editar este video Con el puesto Para que me lo vean Porque me encantó Y ya de último Otro cover up Igual con los colores Bien vibrantes Y con muchas piedras Y brillitos Me encanta Esta diseñadora Sabe lo que está haciendo Seguimos con esta bolsita De Versace Como pueden ver Nos quedan dos todavía Ay Dios mío Qué pique más duro Y aquí les voy a estar Enseñando ropita Empecemos con este primero La tela de esto Es como estar Vestido como En una Tela de cebollita Ustedes saben La cebollita Eso que tiene por fuera Ay qué cosa más rica Suavecito Suavecito Un poquito transparente Y miren la manga La manga Si es completamente Yo creo que transparente El color está lindísimo Y la tela Riquísima Si no es porque Esto costó carísimo Yo creo que yo lo usaré Esta para dormir Pero a mí Me encantó Y tenemos Este otro En negro Y miren qué lindo El diseño Con el logo Completamente de Versace Ahí Miren qué bonito Con todo ese brillo Mucho brillo Mucho brillo Que me gusta mucho el brillo Y vamos con esta última De Louis Vuitton También es otra bufandita Esta es un poquito Más elegante Y no es tan gorda Como la primera rosada Y no es tan fina Como la de Fendi Pero está ahí Como in between Miren qué bonita Esta es definitivamente Para usar de noche Es como una tela de gasa Y tiene mucho brillo Mucho brillo Porque yo me tengo que ver Miren qué bellas Miren qué lindo Como dice Louis Vuitton En dorado Pero como unas Mini lentes huelas Esto es tan cómodo A mí me encanta Ay creo que me lo voy a dejar puesto Para ya terminar el video Con la última bolsita Que es de Versace Esto también es ropita Versace está sacando Los diseños Muy pero que muy bonito Este es otro t-shirt negro Pero este sí no tiene nada Así que le sobresale Está en print Ahí Todo Miren qué bonito Y entonces por atrás También tiene su diseño Y si se pueden dar cuenta Este t-shirt Fue de cuando El Met Gala Que ustedes saben Que para el Met Gala Este año Fue todo hecho Como en la época De la iglesia Más bien inspirado En ese tiempo Por eso se llamaban Heavenly Bodies Y miren qué lindo El t-shirt que mandaron a hacer Y dice Fashion and the Catholic Imagination Special Edition Este t-shirt me encanta Y mucho más Porque es un Special Edition Tener un t-shirtcito Que estuvo inspirado en eso Me gusta muchísimo Y vamos con esta blusita Y esta blusa Fue un diseño Del mismo Gianni Versace Antes de morir Y es una blusa Que primeramente Es Limited Edition Es un Collectible Piece Que significa Que es una pieza De colección Porque el print Es del 1991 Y Gianni Se inspiró En una fiesta Que tuvo Vogue Y bueno Estos fueron los prints Que hubieron En esa fiesta Y como pueden ver La etiqueta lo dice Vogue SS 1991 Y ya les dije Esto es una pieza De colección Así que la voy a cuidar Muchísimo Muchísimo Espero que me quede Muy bonita Y nada Esta blusa Va a ser clave Clave En mi closet Y la voy a querer Y cuidar muchísimo Mis amores Recordarles una vez más Que estoy sorteando Una cartera Así que suscríbete Eso es lo único Que tienes que hacer Suscríbete a este canal Y así podrás Estar participando Les mando miles Miles de besos Déjenme en los comentarios Si les gusta Este tipo de video Los quiero mucho 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 Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado